Sí, adelante, adelante. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Tengo el agrado y el honor de presentar a la doctora Furlan Magaril, Mayra Furlan. Ella me pidió que la presentara al seminario de hoy y lo hago con un enorme gusto. La doctora Furlan es investigadora titular del Instituto de Fisiología Celular, adscrita al Departamento de Genética Molecular de este instituto. Y es líder del grupo y es la líder del Laboratorio de Topología Genómica desde hace cinco años en nuestro instituto. Ella es bióloga por parte de la Facultad de Ciencias del UNAM y realizó su tesis de licenciatura en el Instituto de Biotecnología bajo la asesoría del doctor Covarrubias. Y el doctorado lo realizó en el posgrado de Ciencias Bioquímicas en nuestro instituto bajo la dirección de MIA, en nuestro grupo. Y después del 2011 al 2015 realizó una estancia postdoctoral en uno de los prestigiados laboratorios Relaciones Constructural de la Cromatina, que es el laboratorio del doctor Peter Fraser, que es el laboratorio de dinámica nuclear del Instituto Abraham de Cambridge en el Reino Unido. Y, bueno, la doctora Furlan pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, SPIDC. Tiene 27 artículos publicados, lo chequeé en PubMed, y cuatro capítulos desde el libro y una edición de un tópico especializado. Ha publicado un número relevante de artículos en revistas de primer orden como Nature Genetics, Nature Communication, Nature Biotechnology, Genome Biology, Molecular Cell, recientemente, y tiene más de 2.200 citas a su trabajo. Actualmente dirige cinco, ha graduado cinco estudiantes de licenciatura, no, cinco de maestría, perdón, una de licenciatura y una de doctorado. Y obtuvo el reconocimiento de la medalla Alfonso Caso por la mejor tesis doctoral en 2011 y el premio Weisman de la Academia Mexicana de Ciencias con la tesis que realizó nuestro grupo. En el 2012. En el 2007 fue reconocida con el premio Miguel Alemán y recientemente fue honrada a pertenecer en la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de Medicina Genómica, el INMEGEN, y la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, como parte de esa Junta de Gobierno. Debo destacar también que tiene actualmente colaboraciones muy relevantes con grupos tales como el grupo de Dani Reinberg, que es un Howard Hughes Fellow en la Universidad de Nueva York, y otra colaboración, entre otras, con la doctora Edith Hurt, quien es actualmente la directora del EMBL, del European Molecular Biology Laboratories, que es una líder mundial en aspectos de epigenética ligados a la determinación del cromosoma X y la impronta genómica. Y bueno, el tema de hoy es toda la dinámica interactoma en el hígado a partir de un concepto muy relevante, que es el concepto de los ritmos circádicos o circadianos, y que es el trabajo que nos va a presentar el día de hoy, y es un trabajo que ha sido totalmente realizado en el instituto en los últimos años. Entonces, pues, gracias Mayra por este seminario y gracias a todos por conectarse. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Félix, por la presentación, y gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Bueno, como Félix comentaba, hoy les voy a mostrar resultados que hemos obtenido en el laboratorio estudiando la dinámica de la cromatina en tres dimensiones del hígado, particularmente durante un ciclo circadiano, y me da mucho gusto presentarles este trabajo que publicamos el año pasado. había tenido oportunidad de compartir algunos resultados en proceso de este mismo tema, pero hoy ya les puedo mostrar el producto finalizado. Bien, entonces, para comenzar, ahí estamos. Bueno, los, ¿sí me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto, muy bien. Los ritmos biológicos y los ritmos circadianos en particular son de gran importancia en todos los organismos del planeta, ya que nos permiten adaptarnos y anticipar cambios cíclicos en el ambiente, en este caso impuestos por la rotación de la tierra, lo cual conlleva repeticiones de día y noche. La fisiología prácticamente en su totalidad está adaptada a estos ciclos y presenta componentes circadianos, desde el comportamiento, como puede ser el sueño, la vigilia, la alimentación, entre otras, así como el metabolismo de glucógeno, por ejemplo, en el hígado, la activación del sistema inmune, la producción de hormonas, entre otros procesos, y de gran interés, bueno, de interés en mi laboratorio, la transcripción génica tiene también un componente circadiano muy importante. El sistema circadiano es un sistema jerárquico en donde, en este caso, la luz entra por la retina y viaja por el tracto retino-hipotalámico hasta un grupo de neuronas en el hipotálamo que se denominan el núcleo supraquiasmático y este grupo de neuronas representa el reloj central del organismo el cual va a mandar señales endócrinas al resto del cuerpo de tal forma que los relojes en los órganos de la periferia se sincronizan a partir de las señales que manda el núcleo supraquiasmático y la integración de estos relojes es lo que lleva de última a la fisiología circadiana en el organismo específicamente de nuestro interés, como comentaba, a la transcripción circadiana de genes. A nivel molecular, el reloj circadiano está controlado por dos asas de retroalimentación negativa. La primera de ellas es controlada por este par de proteínas CLOCK y BIMAL1 que son factores transcripcionales que se unen a cajas E-BOX en el genoma y de esta forma activan la transcripción de un conjunto grande de genes entre ellos periodo y criptocromo que son genes que se transcriben, se traducen y las proteínas, producto de estos genes forman un dímero, vuelven a entrar al núcleo e inhiben su propia transcripción. Y este ciclo dura aproximadamente 24 horas. Por otro lado, también los factores transcripcionales CLOCK y BIMAL activan a las proteínas REVER y estas proteínas son represores transcripcionales que reconocen cajas ROR en el genoma y directamente inhiben a la transcripción de BIMAL y CLOCK de esta forma asegurando, digamos, un segundo loop de retroalimentación negativa inhibiendo su propia transcripción. Justamente, como les comento, estas dos asas de retroalimentación negativa constituyen lo que conocemos como el reloj central o el núcleo del reloj molecular y controla la transcripción rítmica de este conjunto de factores transcripcionales así como de miles de genes específicamente en el hígado que presentan transcripción circadiana. Entonces, este reloj molecular está presente en todas las células de nuestro organismo de tal forma que los ritmos circadianos a nivel de la expresión de los genes se pueden detectar a nivel de células individuales y digamos que un cultivo celular si nosotros lo sincronizamos entonces podemos ver cómo la expresión de los genes circadianos oscila en el tiempo con un pico durante las 24 horas ¿no? Lo cual lo hace justamente circadiano. Experimentos de Nascent-Seq, Gross-Seq y otros han reportado la transcripción circadiana como les comentaba en el hígado de miles de genes aquí les muestro un mapa de calor en donde cada una de estas líneas es un gen y podemos ver la intensidad de la transcripción del amarillo al azul y pueden ver cómo aquí están muestreados dos días completos pueden ver cómo existen genes que tienen su pico transcripcional durante la fase de luz y después se apagan mientras que otros genes presentan su pico transcripcional o acrofase en diferentes momentos del día ¿no? Este y en conjunto esto forma el transcriptoma circadiano en el hígado. además de la transcripción se ha reportado que existen otros componentes de la regulación transcripcional más ligadas al epigenoma que también presentan un comportamiento circadiano incluso a nivel de la unión de factores transcripcionales en la cromatina por ejemplo en este en esta figura que les muestro aquí se hace un resumen de datos de chip sec para diferentes factores transcripcionales que pertenecen al core clock y cómo se están uniendo en los diferentes momentos del ciclo circadiano en la cromatina y pueden ver ustedes cómo además de la transcripción estos factores se unen de manera cíclica en el genoma y de esta forma llevan a cabo su función entonces el binding de estos factores transcripcionales también tiene un componente dinámico circadiano además de la unión de factores transcripcionales se ha medido por ejemplo la acumulación de ciertas marcas postraducionales de histonas en el genoma y se ha podido detectar que algunas de ellas de relevancia por ejemplo la H3K27 acetilada que es una marca que se enriquece en elementos tipo enhancer o activadores transcripcionales también presentan un comportamiento oscilatorio en algunos de los casos entonces esto nos muestra cómo existe una una dinámica circadiana del epigenoma y que está ligada a la regulación de la transcripción de los genes circadianos se sabe bastante con respecto de este nivel de regulación sin embargo se sabe menos hay poco trabajo en cuanto a la exploración de cómo la conformación tridimensional del genoma se comporta durante un ciclo circadiano bueno ya creo que en otras ocasiones he tenido la oportunidad de compartirles esta esta diapositiva y es una diapositiva que resume mucho del conocimiento que se ha acumulado en el último par de décadas con respecto de cómo el genoma eucarionte está organizado al interior del núcleo celular de una manera no aleatoria y que presenta una estructuración particular dependiendo de la escala a la que estamos analizando el genoma entonces para hacer una especie de resumen de toda esa información les muestro esta diapositiva en donde aquí podemos ver un primer nivel de organización que es en territorios cromosomales entonces como ustedes bien saben los cromosomas no se encuentran todos mezclados unos con otros en el núcleo en interfase sino que cada uno de ellos ocupa un espacio discreto en el núcleo a lo cual se le conoce como territorio y aquí abajo les muestro una matriz derivada del experimento de Hi-C en donde podemos ver la frecuencia de interacción entre regiones del genoma es un mapa de calor también en donde rojo significa muchos contactos y hacia el blanco significa que casi no hay contactos y lo que podemos ver aquí es que a nivel de cromosomas completos en efecto las interacciones entre cromosomas son menos abundantes que las interacciones al interior de un cromosoma si nosotros nos acercamos hacemos un zoom in ahora a un pedacito de un cromosoma en este caso el cromosoma lo que podemos observar es que los cromosomas están divididos a grandes rasgos en dos compartimentos topológicos es decir en dos regiones que se separan se segregan en el espacio y estas dos regiones coinciden ahora sabemos coinciden bastante bastante bien con regiones de heterocromatina o cromatina condensada y regiones de eucromatina o cromatina laxa en el genoma de tal forma que las regiones de heterocromatina tienden a ubicarse hacia la periferia del núcleo y las regiones de eucromatina se tienden a orientar hacia el centro del mismo y estas dos regiones tienen poca comunicación entre sí este fenómeno se refleja muy claramente en las matrices de contactos en donde justamente podemos observar este perfil de mosaico que refleja como a pesar de que pueda haber heterocromatina a un lado de eucromatina en la secuencia lineal del cromosoma esas dos regiones no se contactan entre sí generando este perfil como de mosaico en las matrices de contactos si nos adentramos un poquito más todavía ahora estamos en un pedacito de esta región del cromosoma 2 podemos observar la aparición de estas estructuras a las cuales se les han denominado TATS o dominios topológicamente asociados que son vecindarios de interacción en los cromosomas que parecen estar relativamente aislados unos de otros a partir de fronteras o regiones que se conocen como fronteras que acumulan proteínas estructurales como son CTCF y cohesina de esta forma dividiendo o separando estos dominios de interacción en donde se localizan genes y elementos de regulación distal como pueden ser activadores o enhancers y por último si nos adentramos dentro de un dominio topológico podemos encontrar asas de cromatina que están contactando elementos de regulación distal como pueden ser justamente un promotor y un activador o un enhancer entonces como pueden ver existen diferentes niveles de organización del genoma dependiendo de la escala de tamaño y existen algunas evidencias de cómo se comporta estos niveles de organización durante un ritmo circadiano sin embargo falta hace falta todavía bastante trabajo para definir con más detalle cómo se vincula la regulación de la oscilación transcripcional circadiana con esta estructuración del genoma entonces bueno parte de esta interrogante es lo que nosotros quisimos contestar con este trabajo y lo que decidimos llevar a cabo fue un muestreo de cuatro puntos temporales en hígado de ratón que es un órgano que presenta una transcripción circadiana muy robusta dos puntos nocturnos durante la noche y dos puntos durante el día y a partir de este muestreo decidimos llevar a cabo experimentos de RNA-Seq para confirmar la transcripción circadiana en estas muestras y explorarla un poco más experimentos de HI-C de conformación tridimensional de la cromatina y una variante del HI-C que permite hacer un zooming a las interacciones que establecen todos los promotores genómicos con elementos de regulación digital entonces este fue el marco experimental que decidimos llevar a cabo y entonces procederé a comentarles los resultados que obtuvimos de estas diferentes técnicas primero que nada pues el RNA-Seq a partir del RNA-Seq clasificamos a los genes en circadianos y no circadianos y recapitulamos con bastante fidelidad el conjunto de genes circadianos ya reportados para el hígado del ratón y aquí les muestro este mapa de calor nuevamente en donde se grafica la expresión de los diferentes genes y cómo tenemos genes que oscilan con acrofases en diferentes momentos durante el día siendo el cero el momento en el que se aparece la luz se enciende la luz en este caso y el 12 cuando se apaga la luz aquí les muestro perfiles individuales de algunas de las proteínas clásicas circadianas que pertenecen justamente al reloj central como es BIMAL1 o RNTL perdón aquí le falta una T PER1 NR1 D1 y CRY1 así como otros genes circadianos que son genes de salida o output del reloj circadiano como GCK3A y PP1 R3C posteriormente llevamos a cabo el experimento de HICI este experimento consiste en fijar a las células en este caso en los diferentes puntos temporales digerir a la cromatina llevar a cabo un llenado de los sitios de restricción con un nucleotido biotinilado una ligación de este material y finalmente un pulldown para entonces recuperar a las parejas de interacción entonces por ejemplo aquí si tenemos esta molécula amarilla y azul y secuenciamos esta biblioteca podemos saber que azul y amarillo estaban formando un contacto en un complejo cromatínico en el momento en el que llevamos a cabo la fijación llevamos a cabo entonces el HICI en estos cuatro puntos temporales y lo primero que analizamos fue a nivel de compartimentos es decir de estas grandes regiones de cromatina laxa y cromatina condensada en el genoma y una cosa que pudimos detectar es que existen una proporción de regiones del genoma que se encuentran cambiando en el tiempo en diferentes puntos del ciclo circadiano entre el compartimento de eucromatina y el compartimento de heterocromatina específicamente aquí les señalo un ejemplo en donde se ubica el gen de BIMAL1 o RNTL del reloj central y como esta región pasa de estar en un compartimento abierto a estar en un compartimento cerrado al tiempo 12 y después vuelve al compartimento abierto al CT18 esto este este es un ejemplo y así encontramos muchas regiones en el genoma y fuimos a analizar el epigenoma de estas zonas y cómo está la transcripción en estas regiones y pudimos observar que en efecto la acumulación de RNA es más abundante en los compartimentos de cromatina abierta y menos abundante en los compartimentos de cromatina cerrada como era de esperarse y esto sucede en todos los puntos temporales entonces estas regiones que están cambiando de A a B en el tiempo están activándose y reprimiéndose transcripcionalmente a la vez que cambian de compartimento también medimos diferentes marcas de histonas y pudimos ver cómo marcas por ejemplo H3K4 monometilada que corresponde a elementos enhancers y H3K4 trimetilada que en general corresponde a regiones promotoras ambas accesibles justamente presentan una dinámica oscilatoria que corresponde a la transición entre compartimento A y compartimento B que estamos observando durante las 24 horas por ejemplo si se fijan aquí H3K4 trimetilada está enriquecida al CT0 y disminuye en los otros tres puntos temporales en el conjunto de regiones genómicas que estamos detectando por HI-C se encuentran en el compartimento abierto y se trasladan o transitan al compartimento cerrado durante el resto del día una vez observado esto quisimos estudiar ahora que pasa a nivel de los dominios topológicamente asociados y encontramos que a este nivel que es un nivel digamos más pequeño podemos ver que los dominios topológicos en general se mantienen de manera constante durante el ciclo circadiano aquí les muestro una región nuevamente que en donde está el gen de BIMAL1 y como toda esta región del genoma pues los dominios topológicos se mantienen relativamente constantes durante las 24 horas una vez observado esto decidimos mapear a los genes circadianos en estos dominios topológicamente asociados y encontramos algunas cosas interesantes primero que nada que los genes circadianos tienden a estar aislados en dominios topológicos en un 70% o sea la mayoría de ellos están solos en un dominio topológicamente asociados solos me refiero a sin otro gen circadiano y algunos de ellos si comparten dominio topológico puede haber dos tres hasta cuatro genes circadianos en algunos de los dominios topológicos y cuando nosotros analizamos la acrofase es decir el momento de la transcripción en el tiempo de estos genes que están compartiendo dominios topológicamente asociados encontramos que de manera significativa los genes tienden a tener la misma acrofase transcripcional o muy similar entonces esto quiere decir que los dominios topológicamente asociados están aislando la regulación temporal de la transcripción de los genes circadianos o de alguna forma aíslan a genes que comparten el momento de activación transcripcional durante las 24 horas del día bien entonces hasta los dominios topológicos es la información que obtuvimos a raíz del HI-C y posteriormente llevamos a cabo un experimento que se denomina enriquecimiento de promotores las siglas en inglés son promoter capture HI-C y es una modificación sencilla pero muy poderosa del experimento de HI-C en donde en realidad se utiliza el HI-C como templado y esta biblioteca se somete a una hibridación con sondas de regiones de interés en el genoma en este caso todos los promotores génicos del genoma del ratón y de esta forma se enriquece la biblioteca del interactoma específicamente desde los promotores una vez hecho esto se hace bueno utilizamos un pipeline de análisis estadístico para detectar interacciones significativas a partir de los promotores que se llama Chicago y a partir de estas detectamos el conjunto de interacciones que llevan a cabo los promotores de todo el genoma en el hígado del ratón durante los mismos cuatro puntos temporales del ciclo circadian aquí nada más les muestro un ejemplo de contactos muy robustos que observamos entre los clústeres de histonas en el genoma del ratón estos dos clústeres se encuentran a 2.3 megabases de distancia aquí estoy ah sí perdón a más de una megabase 1.5 megabases de distancia son interacciones de largo alcance que llevan a cabo estos dos clústeres de genes de histonas bien entonces una vez hecho este experimento y teniendo el conjunto de interacciones que están llevando a cabo los promotores de todo el genoma exploramos primero que nada bueno qué están contactando los promotores en general y pudimos observar que de manera preferencial los promotores génicos contactan a zonas del genoma que tienen rasgos de elementos de regulación particularmente rasgos de elementos como enhancers también están contactando otros promotores enriquecidos de H3K4 trimetilada y regiones por ejemplo que tienen a CTCF de particular interés para nosotros este conjunto de enhancers que se detectaron por presentar transcripción en el elemento enhancer se sabe que los enhancers se transcriben y producen una especie de RNA denominada RNA este conjunto de enhancers un subset de estos enhancers presentan transcripción oscilatoria entonces no solamente el promotor y el gen asociado al promotor circadiano oscila sino que también existen enhancers oscilatorios en el genoma del ratón y nos preguntamos si cómo se conectan los promotores circadianos con ese conjunto de elementos entonces indagamos si los promotores circadianos se conectan preferentemente con enhancers que son circadianos también y la respuesta es que sí preferencialmente los promotores circadianos se contactan con elementos enhancers que también están presentando oscilación a nivel transcripcional posteriormente observado este fenómeno decidimos explorar justamente el momento del día en que se produce la transcripción de estos elementos de regulación y si promotores diurnos tienden a contactar elementos de activación o enhancers que también oscilan con picos transcripcionales durante el día y lo mismo para promotores circadianos nocturnos si se conectan con enhancers también de acrofases nocturnas y analizando estas distribuciones lo que encontramos es que en efecto los promotores circadianos diurnos tienden a contactar enhancers diurnos y lo mismo los nocturnos para enhancers nocturnos estudiamos también si esto sucede también entre promotores circadianos existen algunos contactos entre promotores circadianos en el genoma y decidimos explorar si las fases transcripcionales de estos promotores que se están contactando coinciden y aquí la respuesta es incluso más acentuada que para los enhancers es decir que promotores circadianos diurnos tienden a contactar otros promotores circadianos diurnos y lo mismo sucede para los promotores nocturnos y esto se ve reflejado aquí en estas distribuciones en donde podemos ver como las acrofases de los promotores contactados por promotores diurnos tienden a ser preferentemente diurnas y lo mismo para los nocturnos en el caso de las acrofases nocturnas entonces una vez que estudiamos esto ahora pasamos a explorar la dinámica de los contactos durante las 24 horas y para llevar a cabo este análisis lo primero que hicimos fue decir ok los promotores circadianos cuántas interacciones y en qué momento del día las están llevando a cabo y estudiamos esto para promotores circadianos con acrofases tanto al 0 al 6 al 12 o a las 18 horas del día y lo que pudimos observar es que de manera importante los promotores circadianos por ejemplo asociados a genes de fase transcripción al 0 tienden a ser un mayor número de contactos alrededor de su acrofase al 0 y al 18 y lo mismo sucede para promotores de fase 6 12 y 18 lo cual nos está diciendo que estos promotores tienden a conectarse con elementos de regulación preferentemente durante alrededor de su acrofase transcripcional un ejemplo bastante claro de este fenómeno es para el promotor de BIMAL1 o ARNTL1 aquí les hago un acercamiento de esta zona aquí tenemos al promotor del gen y los contactos genómicos que está estableciendo en los diferentes momentos del día pudimos observar que al CT0 establece tres interacciones con elementos que por sus marcas de histonas parecen ser enhancers localizados en el primer intron del mismo gen al CT6 y 18 perdón 12 no detectamos ningún contacto significativo y al CT18 volvemos a ver que se restablecen estos dos contactos que se pueden ver aquí aquí gráfico les muestro el enriquecimiento del mensajero de este gen y como justamente el pico transcripcional está en el CT0 después disminuye dramáticamente al 6 y al 12 y vuelve a subir en el CT18 en este caso este gen que forma parte del core clock tiene este interactoma completamente dinámico en donde las interacciones parecen aparecer y desaparecer durante el día mientras que existen otros genes circadianos en este caso este GCK3A es un gen que no pertenece al reloj central pero que es un gen circadiano en el hígado y ustedes pueden observar aquí como en este caso el interactoma es mixto en donde hay interacciones fijas interacciones dinámicas y como aparece un mayor número de contactos en este caso al CT12 que corresponde a la acrofase transcripcional de este gen entonces lo que hicimos a continuación fue explorar qué diferencias existen a nivel de motivos de unión de factores transcripcionales en este conjunto de interacciones que pueden ser dinámicas o fijas en el tiempo y entonces justamente separamos a los contactos en contactos constantes durante el día y constante y perdón contactos que son dinámicos durante las 24 horas y analizamos qué motivos de unión a factores transcripcionales se pueden recuperar de estas regiones lo que encontramos fue bueno un conjunto importante de cajas de motivos de unión a factores transcripcionales algunos de ellos esperados ya que son justamente las cajas de reconocimiento de moduladores circadianos como son las Evox y la ROR sin embargo encontramos también otros factores transcripcionales y de particular interés para nosotros encontramos estos tres factores transcripcionales muy enriquecidos en los contactos que establecen los promotores circadianos y específicamente nos interesó explorar a este receptor NR5A2 que es un receptor descrito como muy importante en la regulación del metabolismo de lípidos y colesterol en el hígado y este binding site mostró un enriquecimiento muy significativo en contactos tanto dinámicos como estáticos en este caso con lo cual exploramos por medio de chip QPCR el enriquecimiento de esta proteína en algunas regiones candidato del genoma y lo que pudimos observar a nivel del chip QPCR es que parece ser que el binding de esta proteína es también cíclica y en este caso estamos encontrando que parece acumularse entre el cero y las seis horas del día entonces bueno esto nos parece muy interesante y el proyecto de doctorado de Abraham Román en el laboratorio tiene como objetivo terminar de comprender la participación de NR5A2 en la modulación del interactoma circadiano en el genoma del ratón y bueno espero poderles presentar esos datos en no mucho tiempo finalmente como yo les mostraba en el interactoma de BIMAL1 pudimos observar que este interactoma es muy dinámico con todas las interacciones formándose y deshaciéndose durante el día durante las 24 horas con lo cual decidimos explorar al conjunto de factores transcripcionales que forman parte del core clock aquí les muestro solo algunos son alrededor de 15 factores transcripcionales y analizamos específicamente los interactomas de los genes que codifican para estos transcritos y estas proteínas y lo que pudimos observar de manera interesante es que por un lado los genes del core clock establecen menos contactos en promedio que otros genes circadianos y por otro lado y de manera interesante que estos interactomas son en general muy dinámicos en contraste con los interactomas de otros genes circadianos en el hígado entonces estamos viendo que este conjunto de genes tienen contactos más específicos y muy dinámicos durante las 24 horas del día entonces aquí les muestro un ejemplo de esto mismo entonces ya les había mostrado el interactoma de Bimal1 aquí les muestro el interactoma de Reverb alfa NR1D1 estos genes siempre tienen varios nombres perdón por eso y aquí pueden ver aquí está el promotor de este gen como aquí hay algunos contactos constantes y otros que son dinámicos y justamente se establecen con estos contactos específicamente alrededor de la acrofase transcripcional que en este caso es las 6 horas del día y en contraste aquí por ejemplo con este gen que es un gen que no pertenece al core clock pueden ver un interactoma mucho más saturado y que se mantiene más constante durante el día específicamente este gen muestra su acrofase alrededor del 7 0 muy bien entonces con todos estos datos pudimos construir este modelo en donde estamos detectando dinámica de la conformación tridimensional del genoma a diferentes escalas y que están sucediendo cosas distintas a diferentes escalas a una escala de compartimentos y dominios topológicos lo que pudimos observar es que si bien los dominios topológicamente asociados se mantienen constantes durante las 24 horas existe un cambio entre el compartimento A y el compartimento B o el compartimento deucromatina y heterocromatina durante las 24 horas que coincide con la transcripción de genes circadianos al interior de esos TATS y la acumulación de marcas de histonas de eucromatina en el momento en que estas regiones se encuentran en el compartimento A a nivel de las interacciones específicamente de los promotores circadianos pudimos ver que estos promotores contactan otros elementos de regulación que si bien pueden ser enhancer activadores o incluso otros promotores y que estos parecen bueno que pueden ser dinámicas en el tiempo y que específicamente los elementos de regulación están compartiendo la acrofase transcripcional por último exploramos las interacciones que llevan a cabo el conjunto de genes del reloj central y pudimos detectar que estos genes llevan a cabo interacciones que son muy dinámicas en el tiempo con elementos de regulación como por ejemplo enhancers mientras que otros genes circadianos que son resultado o genes circadianos de salida del reloj central presentan interactomas más saturados y que parecen ser más constantes durante las 24 horas entonces bueno esto es como un compendio de fenómenos que acompañan a la regulación de la transcripción circadiana en el en el hígado del ratón durante las 24 horas y con esto ya termino y quisiera agradecer a a mi grupo de laboratorio este son todos estudiantes muy muy dedicados y y con los cuales es un gusto trabajar específicamente en este proyecto participaron rodrigo arzate masami ando abram román y luis tenorio que están por aquí contribuyeron en este trabajo y agradezco también a rosario pérez que es siempre una ayuda esencial en el laboratorio y bueno este proyecto fue financiado ha sido financiado por un fronteras de con asit y también agradezco a agilent technologies con quien de inicio hicimos una colaboración para generar los sistemas de captura y eso sería todo por mi parte muchas gracias muchas gracias mayra no sé si haya preguntas si yo tengo una pregunta mayra si adelante bueno tengo dos bueno lo primero es que muy interesante tu trabajo y que tu presentación muy clara pero es que ¿cuántos importan? horrores horrores hay hay paguen sus micrófonos de Europa pero horrores pueden apagar horrores por favor y papá todo lo que tenía en mano no sé quién es administrador pero puede el administrador puede puede ya ahí está ya sí creo que sí ahora sí muy bien entonces te decía que muy muy clara tu presentación y que muy interesante tu trabajo muchas gracias tengo una pregunta simple que es de ignorancia que es me llamó la atención que los enhancers se transcriban y además con la misma regulación que los genes circadianos y entonces la pregunta de ignorancia un poco es ¿qué hacen los e-RNAs? ¿cuál es su función? Sí esa esa es este es muy buena pregunta y es una pregunta abierta todavía es decir se se sabe que que los enhancers se transcriben es una transcripción bastante o sea es particular en el sentido de que es bidireccional y a la fecha se está explorando si esos transcritos per se tienen una función o son un producto de acumulación de factores de activación e incluso de polimerasa digamos por un poco de manera indirecta ¿no? por asociarse con con promotores esos experimentos creo que bueno salvo que alguien más tenga otra opinión pero creo que todavía no hay una respuesta contundente de cuál es la función de esos transcritos este son experimentos complejos en donde hay que deshacerse del transcrito sin alterar la secuencia genómica este y o sea bueno poder separar esas dos cosas pero lo que sí es este en este caso este conjunto de enhancers el transcrito parece estar oscilando también lo cual este ahí abre otra serie de experimentos que pueden ser muy interesantes como abatir la ritmicidad de esos elementos y ver qué sucede con la activación este sí esa sería la respuesta ok y la otra es una pregunta como más filosófica porque por ejemplo viste que hay contactos dinámicos relacionados con la expresión circadiana entonces la duda que queda es si la organización transcripcional es un resultado final de la regulación genética de la regulación transcripción transcripcional o si es al revés si esa estructura y esa organización determina la regulación transcripcional no eso creo que no me queda claro y me da la impresión por tus resultados pues que suena así más como que ajá los genes que se regulan transcripcionalmente se regulan por sus factores transcripcionales etcétera digamos de manera clásica y eso tiene como resultado un rearreglo de la cromatina o una organización de la cromatina o si es al revés o como lo ves tú sí creo que ahí hay varias cosas por un lado creo que bueno algo que sería muy interesante es hacer experimentos de mucha mayor resolución nosotros muestreamos cada seis horas tenemos cuatro puntos temporales yo creo que para definir la dinámica exacta de qué va primero digamos o sea si se arman los contactos y entonces se activa la transcripción de forma cíclica estaría muy interesante hacer un barrido casi que cada hora dos horas tener una resolución temporal mayor para poder establecer quién va primero en este muestreo que hicimos lo que vemos es que coincide la activación transcripcional con el establecimiento de contactos pero sí sí se ve que es alrededor de o sea puede ser un poquito antes un poquito después pero es difícil discernir qué va primero entonces algo de ese estilo de un experimento de mayor resolución creo que lo podría responder este sin embargo hay otro hay otros otras cosas que son interesantes por ejemplo estamos observando que si bien los dominios topológicos son fijos existen contactos dinámicos al interior y encontramos este aislamiento temporal o sea genes por ejemplo que se transcriben en una fase específica por ejemplo al amanecer se encuentran compartiendo dominios topológicos entonces creo que algo que sería muy interesante explorar es en esos casos qué pasa si uno altera el dominio topológico si eso tiene una consecuencia en la si eso desregula la transcripción circadiana de esos genes que están ahí entonces hay como distintos niveles que se pueden explorar si ahora al perder ese aislamiento entonces empieza a haber enhancers de otras fases que contactan a los promotores y se desregula la ritmicidad de esa expresión en ese en ese sentido yo en ese caso la estructura precede o es importante para mantener la regulación ¿no? entonces creo que hay un nivel que es el establecimiento de los contactos entre el enhancer y los promotores y después otro de el dominio topológico en el que están y por último el compartimento ¿no? que ahí sí estamos viendo que hay un shift de eucromatina heterocromatina en el núcleo entonces otro experimento interesante sería forzar a la región a quedarse en el compartimento por ejemplo de heterocromatina y ver qué pasa ¿no? a ese nivel de la regulación entonces tiene distintos niveles la respuesta y creo que será muy interesante ver qué resulta de eso yo creo que la conformación en compartimentos y TATS puede preceder a la transcripción y que a lo mejor el contacto específico con enhancers puede estar coincidiendo de manera más precisa con la con la activación de la transcripción ok gracias ¿de qué? yo quería hacer una pregunta Adolfo García Sáenz adelante en realidad son dos dos preguntas que tienen que van a reflejar mi ignorancia pero no me importa en el caso de la GSK3 codifica para glucógenos y tetasas y nasa 3 esta enzima tiene un papel fundamental en dos fenómenos por lo menos uno de ellos es el metabolismo y el otro es el ciclo celular la primera pregunta es el ciclo se ve como que se insinúa pero medio errático para ese tipo de y la pregunta simple es ¿no les llamó la atención esto? Sí está justamente este este gen específicamente es uno de los que está estudiando Abraham ahora con más detalle este digamos que la a nivel transcripcional la oscilación es este es significativa en efecto no es tan robusto como lo que se observa para BIMAL1 por ejemplo ¿no? sin embargo al seleccionar a los genes que presentan este un comportamiento de oscilación GSK se recupera como oscilatorio habría que ver eso eso creo que es algo que estamos tenemos que explorar más cómo se comporta el transcrito primario versus el maduro de este factor y la proteína ¿no? este para ver qué tan digamos qué tan cíclico es a esos distintos niveles sin embargo si como usted bien describe se sabe que esta enzima es muy importante en el metabolismo de glucógeno ¿no? y justamente su acumulación coincide con la coincide con el inicio de la de la degradación del mismo entonces este sí sí está bien descrito que tiene este comportamiento rítmico en relación al metabolismo en relación al ciclo celular hay digamos que es complejo ¿no? es complejo pensar cómo el ciclo circadiano interactúa con el ciclo celular y se sabe que hay mucha comunicación ¿no? entre estos dos ciclos que tienen temporalidades tan distintas entonces definitivamente sería interesante explorar GSK específicamente cómo cómo esas modulaciones de su acumulación impactan en el ciclo celular la segunda pregunta está muy relacionada y es el hígado que es el tejido que utilizaron ustedes es un tejido muy poco proliferativo en general el 90% el 90 y tanto son hepatocitos se dividen muy poco la pregunta específica es ¿no valdría la pena estudiarlo en un tejido muy proliferativo para ver si cambia el patrón? y esa es una observación muy buena justamente nosotros escogimos este tejido por esas características por presentar prácticamente nulo ciclo celular vamos a decirlo así y oscilaciones a nivel circadiana o sea oscilaciones de transcripción durante el día tan acentuadas porque siempre hay una en muchos estudios de topología de genomas hay una digamos una mezcla de momentos del ciclo celular que hacen difícil la interpretación de los resultados entonces mucha gente sincroniza los cultivos para sortear ese dilema y en este caso de forma natural nosotros tenemos un escenario bastante estático en cuanto al ciclo celular por supuesto estudiarlo en un tejido muy proliferativo sería muy interesante en ese caso si sería importante de alguna manera tratar de muestrear de manera homogénea las diferentes fases del ciclo para que uno pueda reconstruir cómo está el genoma sin tener una mezcla de conformaciones que son más dependientes del ciclo celular existen artículos de single cell high C que resuelven estructuras durante el ciclo celular y si se observan conformaciones distintas entonces sí definitivamente sería algo interesante muchas gracias de que hola Mayra yo soy Marta Contreras perdón no puedo prender la cámara porque tengo hola hola es una pregunta también basada en ignorancia dado que la transición entre eucomatina y heterocromatina son tan importantes estos elementos frontera también deben ser muy importantes y están ligados a la transición del ciclo circadiano si se modifican los elementos frontera en un determinado momento se puede alterar el ciclo esa también es una pregunta muy interesante y que no se ha explorado es decir si justo lo que discutíamos con el doctor Aguirre si nosotros alteramos la estructura de un dominio topológico deshaciéndonos de la frontera por ejemplo qué pasa con la regulación de los genes al interior en relación al ciclo circadiano existen muchas evidencias donde se modifican fronteras entre dominios topológicos y eso afecta la expresión de los genes que se encuentran en su interior incluso llevando a la por ejemplo a la malformación de bueno fenotipos de malformación de dígitos por ejemplo y otras enfermedades que se han descrito sin embargo no se ha explorado eso en el contexto circadiano y es algo que nos interesa mucho explorar la predicción sería que en algunos casos se pierde la regulación circadiana eso sería interesante ver si se pierde la transcripción del todo si se pierde la ritmicidad que es lo que sucede en ese contexto sobre todo por la interacción que puede haber con los enhancer y todo eso también podría ser importante en ciertos momentos y probablemente en otros no si 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 exactamente muchas gracias hasta luego creo que voy yo hola hola gracias tengo tengo una pregunta que tiene que ver con este asunto que mostrabas en unas gráficas tipo violín en el que aunque ciertamente hay una una tendencia a que lo que está más abierto o sea que tiene menos contactos topológicos es lo que más se transcribe y viceversa lo que tiene más contactos es lo que menos se transcribe es al revés o al revés ok el asunto está que no es de todo o nada sino como que había algunas grupos de transcritos que llegaban hasta donde no deberían de llegar vamos a ponerlo así esas excepciones a mí me llaman la atención porque a lo mejor tiene que ver y esa es la duda que tengo cuando tú fijas para detectar los contactos cercanos si entiendo bien el reactivo este que se usa hace cross links entre proteínas y dna es correcto sí pero no pero entre proteínas y proteínas y también entre ácidos nucleicos y proteínas eso es pero no hay entre ácidos nucleicos y ácidos nucleicos no no en principio no o sea como que atraparía el al complejo ribonúcleo proteico que tienes ahí dna proteínas quizá rna exacto entonces la duda que tenía yo es que a lo mejor estas correlaciones que son tendencias ahorita es más bien resultado de este reactivo que usas porque ciertamente estás identificando regiones en donde las proteínas están ya interactuando con el ácido nucleico y que esto pues ya de entrada podría significar o podría tener implícito una función pero por ejemplo habría muchas interacciones que se podrían dar de acercar regiones del dna pero sin ninguna participación de proteínas y esas no las vas a detectar necesariamente con esta técnica y a lo mejor esas pueden no sé ahí es la duda si estarían más enriquecidas de de regulaciones transcripcionales o más bien serían relaciones espurias topológicas que no tengan nada que ver con la función entonces un poco para comentarte saber qué opinión tienes tú de eso si es es este es un poco difícil evaluar lo que comentas porque digamos que el genoma en cromatina es un complejo de dna y proteínas incluso tienes los nucleosomas y el adn entonces este digamos de entrada haces entrecruzamientos ya a ese nivel este lo que una una alternativa bueno existen alternativas al high sea que en donde se utiliza este se utilizan otros agentes de otros crosslinkers que no son formaldeídos con con diferentes digamos afinidades y de diferente brazo de entrecruzamiento también existe una versión del experimento que se lleva a cabo con una mnasa que corta entre nucleosomas este y también existen experimentos alternativos en donde no se lleva a cabo una ligación entre las moléculas de adn sino que más bien se reconstruye la la organización genómica a través de 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 microscopía digamos ¿no? de alta resolución y son experimentos de de otra naturaleza todos parecen indicar este que esto que observamos o sea se confirma ¿no? se confirman las las observaciones que se hacen con el high C con formaldehido pero en efecto aquí lo que estás detectando son contactos mediados por proteínas sin embargo si el la la probabilidad de establecer contactos está regida por la distancia ¿no? de hecho eso es algo que nosotros normalizamos para tratar de identificar interacciones significativas o sea un fragmento del genoma interactúa muy frecuentemente con los contactos que tiene a un lado y es muy difícil distinguir si eso tiene un significado digamos de regulación o es simplemente porque son los contactos los fragmentos que tiene más cerca ¿no? entonces este sí realmente es es muy difícil responder esa pregunta a lo mejor utilizando entrecruzadores de ácidos nucleicos ¿no? o sea algo más este como luz ultravioleta o algún otro tipo de de protocolo para tratar de solamente cachar las cosas que no tienen proteínas y ahí pues tendrías que cachar las zonas donde no hay nucleosomas tampoco ¿no? este sí hay una hay un artículo reportado de un experimento de conformación sin entrecruzamiento y bueno se reporta que los datos como que las interacciones más robustas se alcanzan a observar pero son medio no sé los datos son un poco un poco sucios entonces es difícil concluir pero bueno ese experimento justamente trata de hacerlo de forma nativa ¿no? sin entrecruzamiento después te paso la referencia si quieres escucharlo gracias o sea justo el comentario este va un poco también por el comentario que te hizo Jesús que o sea yo creo que como estás muestreando ahorita contactos proteína DNA es más probable que lo que tú midas tenga función transcripcional pero que no necesariamente la estructura del DNA que ya incluiría otros contactos que no necesariamente están involucradas proteínas esa estructura no necesariamente está relacionada con la función transcripcional sí sí o sea estos métodos te te arrojan las la organización del genoma ¿no? no del ADN solito sí o sea de la cromatina digamos ¿no? ese es ese es la el el objetivo si quisieras estudiar solamente la estructura del ADN existen otros otros métodos ¿no? por ejemplo para estudiar triple hélices o estructuras del DNA este sin necesariamente involucrar a las a las proteínas ¿no? que conforman la cromatina muchas gracias sí bien creo que sigo yo Mayra buena tarde a todos felicidades por tu trabajo yo tengo una pregunta que además es una sugerencia y luego una propuesta retomando lo que te comentaba el doctor Jesús Aguirre de cómo se entera el tiempo ¿no? cómo se censa el tiempo para hacer estos cambios de cromatina bueno una de las maneras que tiene el hígado o para enterarse qué tiene que hacer entre ellos sobre todo pensando en metabolismo ¿no? es recurre a ciertos parámetros y uno de los más conocidos es la carga energética ¿no? estos niveles de ATP y de AMP donde el mediador si lo piensas como un fiel de una balanza el fiel es el ADP y todo es si sube o baja el ATP o el AMP ¿no? y entonces ya sabe que tiene que hacer catabolismo o anabolismo ¿no? y así es como sería el metabolismo ¿estos cambios los han relacionado los han tratado de relacionar con estos niveles bioenergéticos por ejemplo carga energética que es muy conocido no sé este sí existen estudios interesantes por ejemplo el laboratorio de la doctora Lorena Aguilar en Biomédicas tienen observaciones interesantes en cuanto en cuanto a la acumulación de NAD y NADH o sea cómo están ligados justamente el metabolismo a ese nivel con estos cambios hay una relación pero creo que hasta el momento no se sabe específicamente qué moléculas que estructuran a la cromatina se están modificando si se conoce por ejemplo de desacetilazas de histonas como CIRT1 pero no se ha ligado directamente con proteínas que formen estructuras tridimensionales pero muy probablemente va a haber sensores metabólicos que hacen el nexo a la estructuración tridimensional genómica por ahí hay descrito por el doctor Mauricio Díaz allá en Querétaro en neurobiología que hay conductas anticipatorias del alimento en este caso la rata anticipa el hecho de que venga el alimento entonces muy probablemente estos niveles metabólicos en general yo te citaba la carga energética sean uno de estos sensores o quizá el sensor para que se entere porque finalmente varía de manera circádica estos niveles y entonces así se entera de que que encima que proteína deba expresar creo que por ahí hay toda una avenida muy grande que puedas explotar sí y justamente ver si si anticipan estructuralmente si estas estructuras también anticipan tienen ese comportamiento anticipatorio digamos sí y la propuesta retomando lo que te decía el doctor Adolfo García Sáenz si tú quieres podemos intentarlo tenemos en el laboratorio células de cáncer hepático proliferativas por supuesto e incluso eso eso me ofrezco yo hacerlo porque pues trabajan células podemos provocarle hacer una hepatectomía al ratoncito nunca lo he hecho en ratón pero puedas resultar y así tienes un estímulo proliferativo y puedes medir las cosas este si te interesa pues ya nos ponemos de acuerdo en el sentido de que hay que hacerlo con ratones y yo lo hago porque pues yo sé que a ustedes es algo que no no les pueda sonar muy agradable pero si les interesa con mucho gusto cuento con ello definitivamente podemos platicar más adelante porque justamente en este sentido del hígado ser un escenario de poca proliferación que nos ayuda como a limpiar del ciclo celular ver qué pasa ante la regeneración del tejido sería muy interesante definitivamente y esto lo podemos hacer de manera basal o sea sin fármacos o con los fármacos que hemos ido ya reportando que favorecen la regeneración hepática entonces luego lo platicamos con calma muy bien y más que pase todo este relajo de pandemia baja un poquito pero vale la pena y yo estoy a la mejor disposición pues para para hacer las hepatotipatomías y toda esta parte este muy sangrienta que no no es tan agradable y que quizá en tu laboratorio no quieran hacer con mucho gusto muy bien nos contactamos entonces por supuesto muchas gracias felicidades hasta luego yo tengo una pregunta la función de los enhancers es la misma en cualquier tipo celular o difiere no los enhancers son tejido específico entonces los enhancers justamente activan a genes específicamente en es decir existen un montón de genes que tienen expresión en un tejido en particular y esta expresión está determinada justamente por la actividad de elementos de regulación enhancers que son solo de ese tejido en el caso de los genes circadianos es muy interesante porque parece que que diferentes factores transcripcionales específicos de tejido interactúan con factores del reloj y esto determina la oscilación de genes circadianos que son diferentes en los diferentes tejidos los genes circadianos o sea los genes rítmicos en hígado no todos ellos se comparten la mayoría de ellos son específicos del hígado y son los genes del reloj central los que sí se comparten entre diferentes tejidos entonces justamente es la integración de la función del enhancer con factores transcripcionales tejido específicos lo que parece estar determinando el conjunto de genes circadianos en los diferentes contextos celulares gracias de que creo que el doctor casi ya sigue voy 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 adelante hola buenas tardes Mayra hola que tal gracias yo tengo dos preguntas totalmente ociosas una es que pasa si el ratón que usas para tus experimentos es ciego tiene exactamente lo mismo y la otra cosa la otra pregunta es un poco más mecanística desde el punto de vista de un bioquímico con tendencias deterministas ¿no? que es ¿qué pasa si tú eliminas algunos de los sitios que tú has encontrado que tienen importancia en contactos por mutagénesis usando CRISPR o algo así se altera el patrón de transcripción circadiano? este sí la de la primer pregunta eso es algo muy interesante ¿no? porque digamos que existe la luz en particular es uno de los sidegevers se les denomina que son los los estímulos que que sincronizan a los relojes en el organismo de los más importantes ¿no? sin embargo la el reloj circadiano está está presente en cada una de nuestras células a nivel molecular de tal forma que aún en ausencia de esos de ese sincronizador existen las oscilaciones circadianas en el organismo ¿no? muchos de los experimentos que se llevan a cabo en el campo ponen a los animalitos en oscuridad constante y se observa que los animales mantienen los ciclos circadianos tanto en alimentación como en como en sueño y vigilia en el comportamiento del descanso y mantienen los relojes moleculares también a nivel de células y de de las moléculas que participan existe un corrimiento de fase ligero en estas condiciones y parece que justamente existen otras señales que mantienen la sincronía de los relojes como por ejemplo la alimentación ¿no? entonces este digamos que que parece que hay justamente un acoplamiento entre relojes sincronizados desde el supraquiasmático por la por la luz y relojes periféricos que pueden ser sincronizados también por otros otras señales como puede ser la alimentación ¿no? Entonces mi predicción sería que este a lo mejor está fuera de fase digamos pero este el los animales mantienen los ritmos circadianos aún en falta del estímulo de luz ¿no? Yo te hice esta pregunta porque hace muchos años cuando era joven y todavía me interesaban leer cosas muy raras me topé con un artículo en el cual hacían descripción de un ritmo circadiano en solas en cultivo de tejido totalmente establecidas por muchos años que habían pasado en la cámara de cultivo años y que aún así tenían la periodicidad de todos estos ciclos que tú llamas maestros Sí Sí, sí, sí es decir en cualquier cultivo celular que hacemos en el laboratorio cada celulita tiene el oscilador circadiano funcionando lo que sucede es que al perder las señales del contexto del tejido y de la sincronización esas están completamente desincronizadas ¿no? Entonces para estudiar justamente ritmos circadianos en tejido en cultivos celulares se utilizan herramientas para sincronizar a los relojes circadianos y entonces poder ver las oscilaciones en fase de todas las celulitas ¿no? Este como por ejemplo un shock de suero variaciones en temperatura también ayudan Y respecto a la última pregunta de modificar los elementos de regulación ¿podrías tú tener un sistema en el cual los elementos CIS que responden a que tú has identificado pudieras cambiarlos todos de modo que invirtieras el ciclo en un animal? Pues eso sería súper interesante no sé si todos pero se podría con CRISPR editar este regiones para por ejemplo ponerles este las cajas de regulación si es diurno las nocturnas por ejemplo y ver qué sucede en ese contexto ¿no? O alterar alterar a nivel de secuencia para que ya no se puedan formar las asas de cromatina y ver cuál es la consecuencia de de eso para hacerlo de de un jalón este quizá o cosas que se nos han ocurrido son más bien intervenciones de por ejemplo invirtiendo la fase de alimentación ¿no? y ver qué pasa con toda la la dinámica del genoma que estamos observando este pero sí son son experimentos interesantes muchas gracias de nada hasta luego creo que hay por ahí una más aquí y un par en youtube ahorita las leo ok gracias víctor sí víctor o no sé si mientras se anima a hablar te leo ah sí pero ya ya quería complementar a la pregunta que acaban de hacer sobre los ratones lo que pasa es que el tracto retinipotalámico es interpretante la línea formadora de imágenes visuales por lo tanto los ratones aún pueden sincronizarse a la luz ya que no depende bueno son independientes de estas dos rutas la ruta formadora de imágenes y el tracto retinipotalámico perdón casi no te no te entendí la primera parte es que había un ruido fuerte de fondo ¿ya me oye bien? sí complementando la pregunta que acaban de hacer sobre los ratones ciegos el tracto retinipotalámico es independiente de la de la fuente formadora de imágenes por lo tanto los ratones ciegos aún así pueden transmitir la información fótica hacia el núcleo superakiasmático entonces estos seguirán sincronizándose y no se perdería el ritmo ah muy bien muchas gracias por el comentario te leo las de youtube Mayra ajá barca 17 pregunta si se sabe si los contactos determinan la periodicidad del mecanismo circadiano no 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 se sabe no se sabe este porque justamente lo que sigue digamos es hacer manipulación ¿no? entonces alterar estos contactos o por ejemplo los dominios topológicos y ver qué pasa en la regulación circadiana de los de estos de estos genes digamos que el periodo es justamente 24 horas entonces puede ser que simplemente se aplane ¿no? la transcripción y no se genere la ritmicidad o se pierda la transcripción del todo este o se mantenga prendido digamos que creo que puede haber distintos escenarios ¿no? pero no 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 está claro que todavía que estas interacciones se determinen la periodicidad ¿no? si se sabe que varios factores transcripcionales son esenciales y en su ausencia se pierde la periodicidad eso eso se se conoce las otras son un poco ya asociadas a lo que te han preguntado de si el ciclo si estas estructuras podrían estar perturbadas en organismos con ciclos perturbados que es un poco a lo que te preguntaba el doctor Casillas y otra que también va un poco asociada a tus datos es si las interacciones entre las secuencias reguladoras y promotores pueden estar condicionados a cambios epigenéticos este sí bueno creo que la primera discutimos ya bastante al respecto y la segunda sí definitivamente ¿no? este se sabe que por ejemplo la H3K27 acetilada oscila en las regiones enjance este la H3K4 trimetilada oscila en las regiones promotoras entonces ahí hay otro nivel de regulación ¿no? que puede estar teniendo un impacto sobre de la transcripción cíclica muy bien creo que ya no hay más preguntas ahora sí muchas gracias muchas gracias a todos gracias Mayra hasta pronto saludos Paula gracias hasta luego gracias 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 hasta luego gracias hasta luego gracias 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 Gracias.